Conjo Conjo el depil en el depil en el punto de vista el depil en la cosa el depil en la tierra el depil en los labios te va a ir el depil en la tierra Conjo, neneyani conjo Conjo, neneyani conjo Ande matakoko, ande tuatai Eta yim conjo, mesahai ati tayimui Ayine, heziahidu, amketele lafafula Ayine, heziahidu, amketele lafafula Conjo, neneyani conjo Conjo, neneyani conjo Adi ral shalwu yeni vudu nela Eta bikshalwu aalidu mkanela Ayine, heziahidu, amketele lafafula Ayine, heziahidu, amketele lafafula Conjo, neneyani conjo Conjo, neneyaniani conjo Conjo, neneyaniani conjo Conjo, neneyaniani conjo Ayine, heziahidu, amketele lafafula Ayine, heziahidu, amketele lafafula Conjo, neneyaniani conjo Conjo, neneyaniani conjo Conjo, neneyaniani conjo Ayine, heziahidu, amketele lafafula Ayine, heziahidu, amketele lafafula